Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la nueva caja de Fortnite, la número 26 del Poder Desatado, que viene con el crossover más esperado de Latinoamérica Unida, que viene con el crossover más esperado del anime. Si Naruto ya se embarcó en el universo de Fortnite y de sus cartas, llega el turno de uno de los más grandes jones del anime, nada más y nada menos que Goku, nada más que nada menos que Goku del Dragon Ball Super. Dragon Ball Super llegó ahora entonces a la caja número 26 de Fortnite, como así lo estuvo en su eventazo, en su eventazo con sus skins limitados del Fortnite. Pero, 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 este unboxing no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por la ayuda de nuestros amigazos de siempre, nuestros amigos de Flash Gondor. Flash Gondor que podés encontrar esta y todas sus colecciones anteriores, como la de Orígenes, que abrimos la caja en nuestro canal, andas a fijarte porque abrimos con muchos sobrecitos. Y también la caja de Deluxe y de las últimas colecciones, todas esas cajas, todas esas cartas, las podés encontrar en la página oficial de FlashKiosco.com.ar. Así que échale un vistazo que también tiene otras cositas, mucho vicio, mucha merca para jugar y divertirte, sin importar en qué lugar del país estés. Así que, vámonos derechito al vicio, pero antes que nada, antes que nada, esperen un minuto. Queremos saludar, queremos saludar a nuestros seguidores de siempre, queremos saludar a quienes nos escriben, a quienes forman parte del canal, bueno, todo el tiempo comentándonos o escribiéndonos directamente en los directos. Un saludo enorme para Bruno Vera, otro mega saludazo para Tiago Ibenja, un mega saludo también para Luciano TV, para Ciro Pan también, y bueno, para todos los demás, en el próximo videazo. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio y también un mega saludazo para nuestros auspiciantes de esta ocasión. En el video anterior no teníamos auspiciantes, pero en este sí, nada más y nada menos que hoy nos tomamos el poder, el poder del descafé dolca, de sabor caramelo. Que no sé si salga caramelo, pero si es Nescafé y si es dolca, me sirve totalmente. Y si se habrán dado cuenta, en el fondo, en el fondo de este videazo, le metimos un spoiler de lo que veremos en nuestros próximos videos de esta semana. Además de los sobrecitos de Dragon Ball número 26 de Fortnite, tenemos que hacer una review. Una review de los primeros tres episodios de Star Wars Andor. La nueva serie donde nos contarán el origen de uno de los cabecillas rebeldes que logrará, logrará sacar el mapa, el mapa para poder destruir la estrella de la muerte que vimos en la película de Star Wars Rush 1. Todo el camino del camino de los rebeldes empieza ahora en Disney Plus, así que vámonos a irnos derechito al vicio con esa reseña también. Pero bueno, arranquemos, arranquemos por la caja de la colección número 26, porque esto lo estaban esperando. Apenas salió la noticia de que estaban, de que estaban Goku y todos sus amigos y la Bulma en Fortnite. Todos nos dijimos acá, eje, tienen que salir las cartas, tienen que salir las cartas de este crossover tan esperado. Pero bueno, arranquemos viendo la caja que como verán, tiene un fondillo dorado metalizado que es épico, es épico a la luz de los ojos, a la luz del brillo mismo. Y tenemos acá a un Goku a punto de transformarse junto con Bills, el dios de la destrucción, gaturro de todos los dioses gaturros. El poder desatado es el nombre de esta caja número 26, que de un lado de la caja nos mostrará junto con Vegeta, como son los sobrecitos, como son los sobrecitos originales de la colección 26. Vegeta te dice que encontrará las últimas armas y skins en los sobres de expansión, claro que sí. Tenemos acá la página y el logotipo de Flash Gondor, nuestros amigos, que encontrarás todo en Flash Gondor oficial, en sus redes sociales de Instagram o en flashgondor.com.ar también. Del otro lado, en la caja como siempre vemos todas las colecciones anteriores. Ya abrimos la mitad de las cajas, en algún momento conseguiremos la otra mitad, claro que sí, pero las últimas te las recomendamos. Te recomendamos pasarte por nuestro canal para que veas el unboxing de cajas y sobres de la colección 24 Buena Onda, de la de Orígenes y la de Luz, claro que sí, deluxe. Y del otro lado, mirá, tenemos al Spider-Man del Gameverse, el Spider-Man de los videojuegos junto con una genatita de la colección anterior, claro que sí. Así que, vamos a abrir la caja, a ver qué nos encontramos. En esta tanda tenemos, obviamente, el QR para que lo pases por encima, porque este QR te muestra las reglas y las novedades del juego. Si no, pasate por nuestro video de cómo jugar con tus cartas Fortnite, de cualquier colección. También tenemos una de las cartas de Pokémon Cars Evolution. Y esta tanda, la caja número 26, va a tener 32 cartas únicas. Pero en el resto de los sobres nos encontraremos las cartas del número 4369 hasta el 4544. Más de, a ver, más de 100 cartas, más o menos. Menos de 200, pero bastante bien. Y, una vez que acá ya vimos la primera carta, abrimos por dentro y vemos algunos de nuestros personajes favoritos, como el Thor, el Thor de su última película. Este Itachi, este Itachi que ya está con la sakatsuki, con la ropa de katsuki. Y otros personajes más como, Chico Bestia, Spider-Man, Kakashi Sensei, lo tenemos ahí al Tom Hardy. Tenemos ahí al Mandaloriano, mandaririano, que come mandarinas en el espacio. Y, arrancamos con la caja. Vamos a ver que, la primera carta que nos encontramos es la máscarita de los Ambus. Es el Black Ops Mask, como diría en inglés. Es la máscara que utilizan los ninjas más ninjosos de la serie de Naruto. Con 725 puntos de tecnología, lo usaba Kakashi, lo usaba Itachi, lo usaba el propio Orochimaru, parece que también. Kabuto, es la carta número 4362. 72, seguido por el pico reforme Jornir. Es el martillo de Thor, pero ya es el reformado, utilizado por la segunda Thor. La Thor Taza. La Thor Terra. Ah bueno, ese es un chiste muy de Pokémon. La Tortas de Manteca. Bueno, muchos chistes de la Doctora. Podríamos seguir así por horas con todos los chistes de Thor. Pero bueno, es la Thor de Jane Foster, que aparece en la película Amor y Trueno. Con unos 960 puntos de tecnología. Bastante bien, bastante sencillo el fondo. Vamos por el siguiente, que es la carta de Aladelta Gothic, Shane Swadler. Un Aladelta que es como un paraguas oscuro, bien sombrío, bien alotín burton. Con 840 puntos de tecnología. Seguido por el pasito de baile Steady. Steady de la hermandad de los puños. La tenemos ahí preparada para bailar. Con 825 puntos de resistencia. Seguido nada más y nada menos que por el After Match. Pero mira esta calavera dorada. Es como la calavera dorada de Indiana Jones de la última. Pero totalmente viva con unos 840 puntos de ataque de la hermandad de las palmas. Pero bueno, seguido por la carta de Foxfire. Todas estas cartas que estás viendo ahora a continuación son las que te salen en la caja. Sí o sí. Las que no podés conseguir en los sobrecitos. Ya tenemos a Foxfire ahí todo tatuado. Todo armado y con la máscara bien. Que utilizaban antes los antiguos shogunes con 910 puntos de tecnología. Nada mal. Seguido por Blanca. Pero no es un Blanca cualquiera. Este Blanca ya es al estilo Hulk. Es un Blanca ejecutivo con ropa y traje para irse al boliche. Es el Blanca del Street Fighter 2. Del Super. Bueno, no es del Street Fighter 2 Super. Sino que podría ser del New Challenger. Del Super. Del New Champions. Bueno, de todas las versiones. Y quien tenemos acá al lado. Lo tenemos a Vegeta. Vegeta es todo con los brazos cruzados. Es medio raro Vegeta. Pero bueno, es un Vegeta ahí con la ropa de entrenamiento de los Saiyajin. Con 980 puntos de tecnología. Nada mal. Vamos a ver si nos encontramos a su esposa. La esposa, la dueña de su corazón. La buena de Bulma. Pero no. Tenemos ya al Pac-Man. Un Pac-Man al estilo arcade con 920 puntos de tecnología. Pero ojo, ojo, ojo. La carta dice Pac-Man. Pero es uno de los fantasmitas. Uno de los fantasmitas del Pac-Man. Vamos por el siguiente que es. El pico Whitehead Spike Glovers. Sí. Son unas puñales. Son unas puñales. Unas púas para nudillos. Pero tiene las manos ahí medio gaturras. Medio furrientas. Con unos 920 puntos de tecnología. Pero re tru... Re sucios. Pelear así con esos. Pero bueno. Después tenemos el disco de vinilo. No, sweet. Donde están quemando un paraguas. Están quemando un paraguas para que no llueva más. Con unos 900 puntos de resistencia. De la hermandad de las tijeretas. Esta carta. Seguido por... Tenemos acá el graffiti. Hace mucho que no veíamos un graffiti. Tenemos acá el graffiti de Flapshacks. El Flapshacks. El cabeza de este panqueque. El cabeza de hot cakes con mantequilla y cremilla. También de la hermandad de las tijeras. Con 930 puntos de resistencia. Seguido por... La tenemos así. El skin de Zid. Una de las más buscadas. Está ahí también. Con su ropita bien furrienta. Con 950 puntos de tecnología. Me copa un montón. Ahí el Azid. Seguido por... El Itachi Uchiha. Pero ojo, ojo, ojo. Este no es el Itachi que aparecía en la caja. Mirá, mirá como me acerco. No, es el Itachi cuando era joven. Antes de que traicionara a su equipo. Cuando todavía era un Ombu. O un Ambu. O un Ambu. No me acuerdo si era un Ombu y un Ambi. Pero bueno. Antes de que traicionara a todo su clan para salvar a la aldea. Tenía 920 puntos de ataque. Y todavía era joven. Seguido por... Pero me encanta. Me encanta que Sima es tipo ninja. Así que obviamente tenemos que conseguir el otro Itachi. Y al lado de Itachi tenemos otro personaje de Naruto. También lo tenemos a Orochimaru. Pero es el Orochimaru joven. Cuando todavía era parte de los 3 Zenings. Cuando todavía era amigo de Tsunade. Y del bueno de Shiraiya. Con unos 900. No. Con unos 895 puntos de tecnología. Nada mal. Es la carta 4373. Mirá que malo que está. Mirá que malo que era Orochimaru joven. Y ahora Shib, Shib, Shib. Esperen un segundo. Lo tenemos a Vegeta. Lo tenemos a Goku. Eso significa que van a estar las transformaciones. Van a estar otras cartas más de Goku. Lo veremos a continuación en los sobrecitos. Pero sí. Tenemos al bueno de Goku. Por fin. Con unos 850 puntos de ataque. Con unos 935 de resistencia. Nada mal. Es la carta número 4533 de la colección. Y este sale sí o sí en la caja. Recuerden chicos. Seguido por. Tenemos el Spider-Drone. Es. Ah mirá. Es el Spider-Drone. Pero del Game Burst. Del personaje que vimos en la caja. Y este tiene 795 puntos de tecnología. Vamos por el siguiente. Ya pasamos la mitad de la caja. Y tenemos el pico Crossmark Cuttwell. Bastante bueno. Bastante bueno. Pero es un poco sádico este pico. Que parece espada. Pero te tortillea con de todos. Con Pua. Y con toda esta arma. Bastante. Bastante bélica. Seguido por. Tenemos el disco de vinilo. Con unos 940 puntos de resistencia. Shoten. Who We Are. Está bastante copado. Bastante chill. Con un personaje ahí. Bien rapero. Seguido por. Jejeje. Por fin. Nos muestran como. Nos muestran. Como Graffiti. La técnica de la fusión. La técnica con la que Goku. Y Vegeta. Se transforman en Gogeta. O se transforman en Vigito. Con 895 puntos de resistencia. Bastante bien. Bastante bien. Este graffiti. Y vamos por la siguiente carta. Que es. Mirá. Volvemos a encontrarnos. A la buena de Penny. La buena de Penny. Pero en una versión anime. Con Ready Penny. Está muy copada. Está muy linda. Incluso tiene un rayo ahí en el ojo. Como si fuese. Ah. El gran David Bowie. Que en paz descanse. Y tiene 990 puntos de tecnología. La buena de Penny. Animalesca. Vamos por. Va. Animeca. Mejor dicho. Las 7 cartas que nos encontramos. Es el. Recline Rider. Con 985 puntos de resistencia. Y mirá. Tiene un busito. Tiene un busito amarillo. Como la de. La de Kill Bill. Y está bueno. 985 de tecnología. Está muy buena. Pero la siguiente carta que nos encontramos. Es. Panther. Panther. Ahí. Totalmente. Ocultando su identidad. Con ese casquito. Que está bastante copado. Tiene 895 puntos de ataque. Y 720 de resistencia. Hasta ahora chicos. Hasta ahora chicos. Comentanos debajo del video. Cuáles son tus cartas favoritas. De la caja. Cuáles son las que esperas. Y cuáles crees que nos van a salir. En los sobrecitos. Hasta ahora nos gustaron bastante las de Dragon Ball. Nos gustaron bastante. Algunas como la de Penny. O la de Sid. O Itachi y Orochimaru. Están bastante buenas. Vamos por la siguiente. Que tenemos al Zorgotón. Es un cíclope. Y Zorgotón es un cíclope. Con 960 puntos de ataque. De la hermandad de las tijeras. Son ambos. Vamos por. Que saldrá después del Uniojo. Tenemos el Brosenberry. Es como una frotita. Pero con gafas. Y es hilo y punte agudo. Tiene 855 puntos de tecnología. Vamos por la siguiente que es. Na 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 na. El pico de Minato Skunai. Las Kunai de Minato. ¿Te acordás quién era Minato? ¿Te acordás? El papá de Naruto. Tenía unas kunais que parecían hojitas. Más, más, más. Tribales. Con 900 puntos de resistencia. Y es tipo tijera. Bastante buena. Están bastante copadas. Después nos encontraremos con el pico. ¡Oh, yey! ¡Oh, este está buenísimo! Es el Kamehserin. Es el palo que utilizaba el Maestro Roshi en Dragon Ball. Con 890 puntos de ataque. Eso significa que saldrá el Maestro Roshi. ¿Aparecerá el Maestro Roshi en las cartas? Y es tipo tijera. Vamos por la siguiente que es. La Nube Voladora de Goku. La clásica Nube Voladora que incluso en Dragon Ball Z todavía la seguía usando. Y tiene unos 785 puntos de tecnología. Tipo puño. Bastante copada. Me gustan. Me gustaba mucho como lo utilizaban antes. En Dragon Ball. ¡Y ahora sí! Nos vamos a quedar con un montón de cartas de Dragon Ball. Por lo visto. Porque nos encontramos acá el Charging Up. Sería en inglés. Cuando se está cargando energía. Para volverse el Super Saiyajin. Para cantar acá. Una sonata bastante copada. Es como si estuviese cantando. ¡Volar hasta el cielo! ¡Siempre en alto! ¡Arre que eso se enseña! Pero bueno. Tiene 990 puntos de resistencia. Hermandad de los puños. Y lo tenemos ahí con su trajecito. Bastante copado de Dragon Ball Z. Seguido por... La Buena de Pulma. Y en la caja te vas a encontrar a la Buena de Gugulma. Bien sonriente. Con su traje ahí. Bien de científica. Y tiene unos 995 puntos de tecnología. Super potente. Con 830 puntos de ataque. Vamos por las últimas cartas que hay. Ya nos adelantamos. La siguiente carta que tenemos acá en el mazo. Es la Monarca. Toda dorada. Toda. Privilegiada con 945 puntos de tecnología. Y 970 de ataque. Me copa un montón. Pero sí. Como ya vieron. Como ya se adelantó. La última carta es la Ginata Hyuga. Una Ginata ya madura. Es una Ginata que ya tuvo bebés. Es con Naruto. Es una Ginata que mira como tiene el Genshutsu. Y el pelo cortito ahí encima. Está buena la Ginata. Es buen personaje. Es buena ninja. Con 975 puntos de tecnología. Y 885 de ataque. Al final se quedó con Naruto. En tu cara Sakura. Pero bueno. Entonces en la caja hasta ahora nos encontramos. Algunas cartas de Dragon Ball. Algunas de Naruto. Bastante buenas. La tenemos a la buena de Bulma. Tenemos algunas armitas copadas. Y otros personajes copados. La tenemos así. Tremos también. Es el pantalmista de Pac-Man. Está muy bueno. Blanca. Es bastante raro ahí con traje. Pero me copa. Van a haber más cartas. Más cartas de Thor tal vez. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver ahora los sobrecitos. Qué cartas nos saldrán. Claro que sí. Arranquemos por la primera. Como verán en los sobres aparece Goku. Todo con el poder desatado. Como tus... Desatado como tus zapatillas. Desatado como ese amarre que te hizo la gitana. Desatado como... Como se desata a alguien cuando se le cae café en los pantalones. Así que vamos a ver que aparece Goku. El número 26 de la colección. Detrás el logotipo de nuestros amigos de Flash Dondor. Advertencia. Los pibardos de un solo pelo no pueden comérselos si tienen menos de 3 años. Así que ojo chicos. No le den cartas a pibes menores de 3 años. Vamos a ver. Vamos a ver que en este primer sobresín. Qué cartas nos saldrán. Ya vimos que en las primeras cartas que abrimos. Nos salió una carta brillante. Si no viste ese video. Anda ya mismo al canal. Te estás esperando a ver cuál fue el primer sobre que abrimos de Fortnite 26. Porque salió una carta muy brillante. Y esperamos que en esta tanda también salga. La primera que nos encontramos es... El Blowing Up. El paso de baile del Blowing. Con 805 puntos de resistencia. Nada mal. Bastante rarillo. Seguido por... Esto... Esto... Esto es hermoso. Esto es un nivel. Esto es épico. Esto es tremendo. No lo puedo creer. Esto es... Vamos a acercarnos un poquito. Porque... Mirá lo que es. Es Sakura del Street Fighter. Pero con un traje más deportista. Con un traje más de colegio. Pero el fondo... El fondo metalizado brillante. Es de un brillo arco iris. Si vieron que en nuestra carta que vimos en nuestro video anterior. No te voy a decir cuál es. Aparecía uno con cuadraditos. Mirá este efecto. Esto... Esto es como rectangular. Es como si chocaran los colores. A ver si lo pueden ver ahora. Esto es... Es el arco iris de poder. Pero en forma de rombos. Son como rombos que... Mirá. Wow. Wow. A ver si se capta más. Es tremendo el efecto. Me encantaría ahora mismo tener una... Digo, una cámara HD. Porque esto... Se ve fantabuloso. A ver si lo pueden... A ver. Esto se va a volver un unboxing. De cómo ver una carta que brille durante horas. Porque es bellísima. Bellísima la Sakura. No lo puedo... En serio. No lo puedo creer. Es tremenda. Con 955 puntos de tecnología. Es la carta. 4.466. Un número perfecto. Claro que sí. No. Ahora ya la siguiente carta que salga. No lo sé. Esperamos que nos salgan cartas mejores. Pero ya. Esto es lo más. Esto es tremendo. Vamos a ver que tenemos entonces en la siguiente. Ya me dejó hipnotizado. Hipnotizado completamente la Sakura. Lo tenemos al Sapphire Serpent. La serpiente de Cristal de Zafiro. Con 815 puntos de tecnología. Pero mirá cómo brilla esta Sakura. Arre. Seguiría por horas. Pero bueno. Tengo que ver que la siguiente carta es... Ooooo. Lo tenemos a Orochimaru. Pero es el Orochimaru clásico. De la serie de Naruto. De la primer serie de Naruto. Con unos 800 puntos de ataque. Y el fondo también tiene este efecto. Mirá. Es un efecto metalizado ahí. Arcoíris que está precioso. Eso. Es tremendo. Es tremendo. Cómo surge el poder de la carta. En ese efecto metalizado. Wow. Vamos que. Vamos que. En un solo sobre. Ya tenemos. Este mega brillante. Y este que está tremendo. Este metalizado. La siguiente carta que tenemos es... El ala delta. Katotech. Burst Wing. Estas alas están tremendas. Son alas al estilo Gundam. Son alas pero re poderosas tecnológicas. Con 805 puntos de tecnología. Me recuerda mucho. Uno de esos Gundams que eran re mortales. De las series de robots de anime. Muy tremendas. Pero si ya el primer sobre nos sorprendió. Vamos por el siguiente. Tenemos que tener esperanza. Que salgan cosas mejores. Pero ya. Una sakura brillante. Me. 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 El pico de furia Está bastante bueno el pico de furia Ahí con un ojo bien maligno Con unos 910 puntos de ataque Seguido por A veces está dado vuelta las cartas Tenemos el ala delta Articulated Blade Wings Ahora ya tenemos unas alas mucho más tecnológicas Mucho más robotescas Con 855 puntos de tecnología Nada mal, me recontra sirve Seguido por Pero como me vas a hacer esto Como me podes hacer esto No puedo parar Emocionarme, lo tenemos acá al Bills Lo tenemos al dios de la destrucción Pero otra vez con el efecto brillo Este efecto quedó Llegó para quedarse Llegó para quedarse porque Mirá que potente que es Este Bills, mirá como brilla Es una locura, es una locura total Me acuerdo de mis Beyblades Cuando brillaban ahí, cuando empezaban a girar Que era lo más Bueno, es más o menos la misma emoción Con unos 860 puntos de ataque Es la carta número 4470 Y el Bills, ahí todo brillante Es lo más Es lo más Vamos por la siguiente carta A ver si sale un Goku No, 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 no Lo tenemos a Ah, mirá La delta Manda Manda es una de las serpientes Que utiliza ahora Chimaru para Mirá que bien se ve este Bills Por favor Manda es una de las serpientes Utilizadas por Chimaru Que tiene 850 puntos de tecnología Recuerden que los ninjas Pueden invocar a veces Algunas bestias o animales Y después tenemos el graffiti Del Super Saiyan Blue Goku Goku en el modo Dios Pero azul Con 925 puntos de resistencia Y vale unos 1.600.000 pavos Ya este segundo sobre Lo tenemos a Bills Ya es lo más Vamos a ver la siguiente Vamos a ver el siguiente sobrecito Porque puede ser que en estos sobres Salgan cartas muy grosas Realmente van a seguir sorprendiéndonos Porque es lo más Vamos a ver que en este sobrecín Tanana Uy ya Uy arranqué ya dando vuelta Dando vuelta las cartas Pero si Son 5 cartas en este sobre Y la primera es Nanananana Con un fondo metalizado Lo tenemos a Shenlong El ala delta Shenlong Con unos 885 puntos de tecnología Mirá De este lado se ve mucho mejor Está buenísimo Está buenísimo Nuestro Shenlong Que lo va a poder utilizar Naruto Bulma Cualquier personaje del Fortnite Es genial Seguido por Y si has metalizado Me copa mucho Seguido por Otra vez El Mayor Mancake El Cabeza de Panqueque De Black Jacks Bastante copado Bastante copado Ahí con un poquito De Nutella En su cabeza Y el fondillo También tiene Una franja metalizada Que genial este Shenlong Vamos por la siguiente Carta que es Ahí tenemos El ala delta Far from home Lejos de casa Que nombre más raro Que nombre más raro Para este ala delta Pero bueno El far from home Lo tenemos ahí Es como un globo Es como si fuese Un globo ahí Medio triste Medio lloroso Con unos 825 puntos De tecnología Seguido por Ta 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 La tenemos a Bulma Con el fondo metalizado También hay una franja Metalizadas La tenemos a la buena De Bulma Ahí con una Con un pañolete Esta es la Bulma De Dragon Ball Super Claro que si Con 980 puntos De tecnología Me encanta totalmente Y la última carta De este sobrecito Es Si va Mirá Se ve genial Si Es el Seth Es un polpete Es un pulpo Pero no es un pulpo De cualquiera Se parece al pulpo Del Splatoon ¿No? En Splatoon No hay pulpos así En Splatoon Hay muchos pulpos Hay mucha tinta O es un pulpo parecido No lo sé Tiene 8 Hay pulpos en Splatoon Es una buena pregunta Que tendríamos que hacernos Y tiene 885 puntos De tecnología Un polpete ahí Para tirarle tinta A los demás Entonces En este sobre Tenemos a la buena De Bulma Y al genial De Genron Ahí Para utilizar Para estacionar Dentro de tu Fortnite Vamos a ver El 7 sobre Vamos a verlo Y ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah Está difícil Pero bueno Lo abrimos Lo abrimos Con de todo Esta vez No espuleamos Tenemos 5K Uy 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 Di vuelta una carta Di vuelta una carta Sin querer Así que vamos a echarle Un vistazo Y lo tenemos a El Leonardo DiCaprio Mentira 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 No es Leonardo DiCaprio Aunque podría hacerlo Tranquilamente Se reparece Lo tenemos ahí Al Golden Jermidas El Golden Jermidas Con un ojo Ahí medio parcheado Con una bandita Elástica en la cara Y también con un fondo Metalizado Tiene un estilo Bien al estilo anime ¿No? Está bastante bueno Está muy copado Con unos A ver 955 puntos De tecnología Nada mal El bueno de Midas Seguido Ahora sí Por Vamos a dar vuelta La siguiente carta es Villita Lo tenemos a Villita Pero ya en un modo Más furioso También con el traje Super Saiyajin Entrenándose con 910 puntos De tecnología Pensé que iba a salir Super Saiyajin Pero no Lo tenemos ahí A modo furia En modo entrenamiento Tipo tijereta Claro que sí Seguido por Vamos por la siguiente Carta que es El Ala Delta Storm Crash Uno de la delta Bien deportivo Bien copado Uno de los nuevos Que tiene 990 puntos De tecnología Vamos por la siguiente Carta que es Otra mascarita De los Ombuds De los Ambuds De las Hamburguesas Ninjas Con 825 puntos De tecnología Pero ahora Tiene forma De Tiene forma De gatito O tiene forma De zorrito Tiene forma De cual De los dos Animalitos Porque cada uno Tiene como forma De máscara De gatitos Va de animales La última carta De este sobre Es Si 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 Llegaron Los Among Us Llegaron Los Among Us A Fortnite Que tan largo Puedo hacer un grito Pero no Tenemos el Among Us Crew Y tu compañerito En la nave De los Among Us Tiene 910 puntos De tecnología Y lo podes utilizar De mochila Claro que si La mochila Sospechosa De la Among Us No Este sobre Está bastante bueno Este sobre Tiene cosas diversas De Naruto De Dragon Ball Del universo De Fortnite Y de la Among Us Un muy buen Sobre Y vamos por el último De esta tanda Porque ya se hizo De noche Pero bueno No se preocupen Que estas semanas Tenemos más Videazos Más videazos Con más sobres De Fortnite 26 Traído por ustedes Gracias a nuestros amigos De Flash Que podes encontrar En su página FlashGondor.com.ar O en FlashKiosco.com También Para ver toda su merca Pero bueno Entonces Terminamos abriendo El último sobrecito De esta tanda Y comentanos Cuáles fueron Tus cartas Más Más Esperadas Cuáles ya tenías De estas que vimos hoy Y cuáles esperas Que salgan En los próximos videos Vamos a ver que La primera que nos encontramos Es una Wow Este metalizado Está Este metalizado Espejado Está bastante bueno Es Fineses 3.1 Champion El campeón De la PNSS Con 921 puntos De tecnología Y 860 De ataque Está bastante copada Está bastante cool Vamos por la siguiente carta Que es El Big Hit No 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 me dejan gritar Es el Vegeta Es el Vegeta Modo Dios Es El Vegeta Blue Es el Vegeta Que se enfrentó Al Golden Freezer En la segunda Película de Dragon Ball Super La Resurrección De Freezer No Con los grasos cruzados Como diciéndote Que onda papá Tipo tijera Fondo metalizado Pero es un metalizado Tipo dorado Verdoso Está bastante copado Y tiene 825 puntos de ataque Y 940 de resistencia Resistencia pura Tiene este Vegeta No Es la carta 4538 de la colección Me encanta Me fascina Vamos por la siguiente Carta Que es Es la mochila Fans of Sabara Los colmilletes De Sabara Una nueva mochila Con dos cuchillazas Preparadas Para el ataque Con 805 puntos De tecnología Tipo tijera Seguido por La tenemos A la Thor Che pero Que onda Que onda Que están con la máscara Que onda Que no están Sin la máscara Como salen En las películas La tenemos Ahí a la Thor De James Foster La multi Thor Que salía En los cómics La poderosa Thor Que tiene 800 puntos de tecnología 870 de ataque Y 830 de resistencia Está bastante copada Con el trajecito Cósmico Va Cómico De Thor Y tiene el fondo Metalizado Dentro del rejado Que me copa Un montón Vamos por la siguiente Carta Y la última De esta tanda Que no es nada más Y nada menos Que Blowing up El pase de baile Blowing up Nuevamente Entonces si Este sobre Ya tuvo La Mighty Thor La tenemos a este La tenemos al Vegeta Muy buena Tanda de cartas Vimos hoy Muy buena Tanda de cartas Tenemos 3 tipos De Vegeta 3 tipos de Vegeta Más O sea 2 tipos en el sobre Y uno que sale Acá en la caja Y esto Y esto Ha sido todo Por hoy Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por escribirnos Muchas gracias Por ser parte De esta comunidad Y nos vemos En una próxima En un próximo momento En un próximo unboxing En una próxima reseña O video random Yéndonos siempre Derechito Al vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!